No es que se sorprende, ella practica los niños cuando yo no estoy A continuación Alejo Buenas noches, a ver cómo me sale Adoro La calle en que nos vimos La noche En que nos conocimos Adoro La seda de tus manos Los besos que nos dan Los adoro Vida mía Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Y arriba Y arriba sonora Adoro Adoro La calle en que nos vimos La noche en que nos conocimos Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos los adoro, vida mía Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Bueno, si no, hoy tuvimos con ustedes Alejo o Árabe Continuamos rápidamente con